10.200, 10.310... ¡Hombre! Pensé que ya habrías perdido la cuenta. ¡Qué demonios! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú no me das miedo! ¡Tú no me das miedo! ¡Vamos! ¡Estoy solo! ¡Muere! ¡Venir aquí fue un error! ¡Un gran error! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un gran error! ¡Vamos! ¡Puye! ¡Name grabando! ¿Quién es este pecado? ¡Arran! ¡Fua! ¡Aaah! ¡Avante! ¡Puatita! ¡Gras, te mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!